Si das positivo en COVID-19, es muy importante que ayudes a los rastreadores cuando te llamen por teléfono. Su misión es avisar a todas las personas con las que has estado en los últimos días y explicarles si deben aislarse en casa o tomar algún otro tipo de precaución. Los rastreadores no pasan esta información a otras entidades, como la policía, los servicios sociales, los servicios secretos o Belén Esteban. Vamos a ver, hija, pero vamos a ver. El objetivo de los rastreadores es ayudarte a cuidar a los demás y evitar que la COVID-19 siga afectando a más gente. Cuídate y cuídanos. Es un mensaje de la Mesa de Salud del Plan Comunitario de Palma Palmilla Proyecto Hogar.